Este sábado 6 de abril, el festejo es doble. El MPP cumple 35 años y la 609 lanza su campaña. Hablan Yamandú Orsi, Pacha Sánchez, Cecilia Cairo, Lucía Topolansky y Pepe Mujica. Actúan Ruperto Rock and Roll, Gerardo Nieto, Rosana Tadey y Larvanua Carrero. Sábado 6, Parque Capurro, 16 horas, 609. Frente Amplio.